Llegó a su casa. Al llegar, mis padres estaban preocupados porque era tarde y yo recién había llegado. Le conté lo que había pasado mientras comíamos. Ellos me felicitaron por ser tan valiente. Luego llegó la hora de dormir y nos acostamos. Y yo me duermo pensando en qué aventura me tocará mañana. Y vos, qué aventura es...